Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré